Tal como lo había advertido el gobernador de Florida, serán sancionados los distritos escolares de los condados Broward y Alachua por imponer el uso obligatorio de los cubrebocas. Así lo determinó la Junta de Educación Estatal, que si bien no anunció cuál será el castigo, decidió no estar a favor de los maestros y directivos que pedían que las mascarillas fueran parte del uniforme. Sin embargo, el distrito escolar de Broward decidió no acatar la orden de DeSantis. En Broward nuestra intención nunca fue desafiar al gobernador DeSantis. Al contrario, nosotros solamente somos portavoz de los derechos humanos. El uso de la mascarilla, esa decisión que tomó el distrito, me parece una decisión que va a prevenir mucha gente que se contagie de este virus que nos tiene en total acecho. En realidad esto es cuestión de preservar la vida humana. Florida ha tenido casi 3 millones de contagios y más de 41 mil muertes por la pandemia, según datos oficiales. Al gobernador DeSantis su postura anti-mascarilla lo ha llevado a una posible candidatura presidencial. Bueno, la verdad es que nosotros estamos asombrados de lo que el gobernador DeSantis ha dicho. Nos parece que no solamente es negligente, pero la verdad es imprudente. Sabemos que esta es una pandemia que está afectando las vidas de no solamente adultos, pero ahora también niños. En el distrito escolar de Hillsborough, en el área de Tampa, más de 5 mil estudiantes seguirán en cuarentena pues dieron positivo o fueron expuestos al virus. En el área de Broward, más de 260 mil estudiantes regresan hoy a clases. Un día después de que la mesa directiva determinó que independientemente de cualquier sanción, todo estudiante, maestro, empleado o visitante deberá usar mascarilla. Nos preocupa que el virus no ha sido controlado todavía. Exhortamos a los maestros a protegerse usando mascarilla y vacunándose. A los padres les recomendamos que sigan los consejos de los profesionales en la salud. Y recuerden, todos estamos unidos en un mismo esfuerzo. Por implementar el uso de mascarillas, los distritos escolares pudieran perder fondos. Y a pesar de las amenazas, vamos a seguir diciendo lo que es correcto y siguiendo lo que la CDC recomienda y los pediatras también. Para el gobernador de Santis y para el estado, sí hay excepciones sobre el uso de mascarillas y las pueden portar solo aquellos que muestren con un comprobante médico que padecen una condición de salud. Solo unos 200 estudiantes están en la lista. Tenemos que pensar en los estudiantes, que es lo mejor para ellos. Entonces, pienso que siguiendo las reglas que Broward County Schools está poniendo para los estudiantes es importante. Del mismo modo, en Miami-Dade, donde las clases comienzan el lunes, el superintendente de Educación aprobó el uso obligatorio de mascarillas, a excepción de quienes presenten un certificado médico para no utilizarlas. Una encuesta encontró que el 64% de los estadounidenses apoya el requisito de las mascarillas en las escuelas en comparación con el 35% que dice oponerse. Por lo pronto, en la Florida, los sindicatos de Broward y Miami instan a los maestros a vacunarse para proteger y protegerse ellos mismos. Si surgen más contagios, los alumnos en cuarentena podrían seguir con las clases en línea. El año pasado fue un año fuera de serie y todo apunta a que este también lo será. Vuelvo con ustedes. Muchísimas gracias, Martín.